y aquí estamos chicos a punto de comenzar otro día más left for dead y como no tales from the crypt si esto está en inglés hoy chicos espero que os guste la miniatura y espero que os guste el juego que vamos a tener donde en la descripción tenéis el enlace del canal donde estamos emitiendo si de alex subaru ciencia y tecnología que estamos ahí de momento todos los días a tope de power jugando todos juntos así que os espero en unos momentitos cuentos de la cripta para que os entendáis lo que significa eso por traducirlo así pero sí cuentos de la cripta no historias de la cripta o secuelas de la cripta o pares secuelas de la cripta bueno en fin esa es la traducción vamos a ello os veo en el canal que está en la descripción hasta ahorita a sufrir y a reír